Buenas gente, soy Ángel de Softcombat Barcelona, me recordaréis de otros vídeos como el de psicología y en este caso vengo a hablaros de una review de este bastón Antes de entrar directamente con el bastón, os explico que es de Epic Armory, muchos ya conoceréis esta empresa es una empresa con base en Dinamarca, que está muy expandida a lo largo del mundo en temas del ARP ellos hacen tanto armas como armaduras de muy buena calidad, en este caso este bastón es de la rama de Ready for Battle como su nombre propio indica, es una rama que se enfoca directamente en comprar y combatir entonces, son armas que no son tan bonitas o no están tan decoradas como otros tipos pero son muy resistentes, están hechos para aguantar todo lo que le eches en este caso lo que tenemos aquí es un bastón que directamente se llama bastón Ready for Battle lo tenéis en acabado de madera y en acabado metálico, pero los dos tienen la misma funcionalidad en este caso, como veis, tiene acabado de madera y es porque representa a un bastón de lejano oriente que es como luchaban los luchadores tanto chinos como japoneses y en este caso, eso, se utiliza de las dos formas se utiliza como si fuese una lanza, que es como se suele utilizar el bastón o se utiliza, que lo utilizamos en soft combat, como si fuese un cutif se puede utilizar de las dos formas este bastón lo compré en Mortis Draco, es de la marca Epic Armory Ready for Battle como ya he comentado, es muy duradera, mide 190 centímetros de longitud pesa unos 650 gramos, que es muy agradable respecto al peso para el tamaño que tiene y lo que sí que tiene es que lo que es la circunferencia mide 12,5 centímetros, que si no tenéis la mano muy amplia os puede dificultar el agarre y en este caso, yo ya lo he modificado un poco, como podéis ver, bueno, aparte de la cinta que es simplemente estética, lo que sí que he hecho es modificar el mango porque, como ya he mencionado, el diámetro es bastante amplio yo no tengo la mano muy grande, y entre eso y el acabado de látex que si bien es muy bueno para no romper la apariencia y que no se vaya desgastando lo cierto es que resbala, sobre todo si, como habéis visto en otros vídeos le imprimáis, le hacéis tanto darle con crema como darle con spray para que se mantenga más el látex, eso va a hacer que aún resbale más entonces, yo, después ya de utilizarlo bastante tiempo lo he modificado para que primero, con cinta aislante, se agarre mejor en la parte en la que yo suelo agarrarlo, que es la de aquí abajo y luego al final le he puesto también una pequeña bola simplemente para poder saber, solo con el tacto, dónde está el final del bastón que esto es algo que si habéis probado hacer bastones con vuestros propios materiales es algo muy común yo elegí este bastón estuve mirando por toda la web de Mortis Draco todos los bastones que tenían, incluso las lanzas lo elegí primero porque es cierto que es el más barato pero sobre todo porque es primero, me permite golpear, como hemos mencionado antes con los dos lados, cosa que una lanza no te permite y por otro, bueno, a mí me gusta, yo como artista marcial me gusta mucho el bojutsu me gusta el concepto de utilizar un palo como si fuese entrenamiento esto te permite mucha versatilidad puedes utilizar todo el mango, le da mucha versatilidad también es cierto que dentro de, si lo veis vosotros, dentro de Mortis Draco o Epic Armory existe otro bastón muy parecido a este que solucionaría el problema del agarre porque no es circular, es pentagonal el problema de ese bastón es que en los dos laterales tiene protuberancias asemejándose a tachuelas de metal que eso, como me comentó nuestro gran amigo Ricard es un problema a largo plazo porque si tú vas a utilizar todo el amplio del bastón y vas a rozarlo mucho al final lo arrancas así que ese bastón solo serviría para hacer de cutip porque a partir de aquí, como ya he dicho tiene estas extremidades sin embargo, este lo que tiene bueno es que las tachuelas las imitaciones de tachuelas de metal que tiene adelante simplemente forman parte del propio movimiento del bastón así que no las vas a arrancar esto te permite utilizarlo también como una lanza o utilizarlo de cualquier forma por eso decidí elegir por este como consejo personal si os gustan los bastones o las lanzas yo os diría, porque lo he buscado yo mismo todas las lanzas y todos los bastones tienen más o menos el mismo grosor esto es porque por las normas del soft combat y del LARP tienen que estar acolchadas por si acaso le dais un golpe a alguien en la cabeza con el mango que no sea muy doloroso esto va a hacer que y os lo digo porque lo he revisado todas tienen más o menos el mismo diámetro y ya os digo que si no tenéis las manos muy grandes y estáis acostumbrados a luchar con otros tipos de espadas os va a ser difícil tened en cuenta que las espadas que compráis al LARP como los buffers que utilizáis todos tienen el mango mucho más fino y que se agarra mucho mejor porque o tiene algún tipo de cinta de cuero o directamente cinta americana y se agarra mucho mejor cuando probéis esto vais a notar que no se parece en nada este es el problema de todas las lanzas y de todos los bastones que en diferencia de las espadas que solo tiene que estar acolchado la parte que cortas y la parte que tú agarras está modificada para que sea buena agarrarlo con la mano aquí todo tiene la misma forma así que se queda un poco en medio de las dos cosas no es agradable a la mano y tampoco puede hacerse tan bonita como el filo de una espada así que mi consejo es si os gustan luchar con armas largas armas de asta tanto lanzas como bastones mi consejo es que si compráis una de estas la modifiquéis con esto o con algo que se os ocurra para que se agarre mucho mejor si que os aconsejo compraros este en concreto porque los demás ya os digo que es más tiene partes que son más embellecedoras y eso os va a imposibilitar utilizar esas partes a mi personalmente me gusta mucho luchar con bastones y lanzas sobre todo en peleas multitudinarias porque te permite controlar mucho el campo de batalla pero si no modificáis y vais a luchar así primero con el grosor de la mano que ya vais a notar lo diferente y con el agarre que tiene os va a resultar difícil moveros rápido por el campo de batalla pues esto es todo por el momento chavales así que ya sabéis lo típico de siempre like, suscribiros campanita y nos vemos en próximos vídeos buena lucha fantástico que bonito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es el sencillo. Creo que había uno que no tenía... Correcto. No, 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 no. Ya te digo que sí que íbamos a coger, que tenía esta marca, pero la del otro era más... Pues hay uno aún más simple que este. Eso es porque puedo golpear, porque... A ver, es más delgado que el cual te propone hacer, que el cual te propone hacer, que el cual te propone hacer. Sí, parece que tiene la misma empuñadura que el último yo. Sí, aquí puedes girar lo que te doy a la venta. Sí, es la verdad, ya que puedes hacer un simulero. Sí, igual. Al final compras los trailers de silicona, ¿no? Sí, sí. A ver, tienes que tener en cuenta que todas las peces largas están pensadas para luchar tu frente con la armadura, ¿no? Tienes que tonta vida. Así que ya son unas nuevas que prefiero. El túэrra que nos guiarán a custar las peces largas La llum que nos guiará a cudroparás No sé cost десяta con el río que passa Es como la venta de un gran tri waste Revents de llum com esteles en flames La llum que nos guiará a cuileen mente ¡só! Gracias por ver el video.